Bueno, vamos con los estrenos. Un día antes que los Estados Unidos se va a estrenar en Chile, Wolverine Inmortal, un nuevo capítulo de los personajes de la saga de X-Men. Tendrá que competir, eso sí, con el estreno de una publicitada película chilena, Barrio Universitario. El comentario de cine lo trae María Inés Sáez. Revive con fuerza el personaje de Marvel en esta película que marca el reencuentro del director James Madison, con Hugh Jackman, que lo dirigió en Kate y Leopold. Al realizador lo recordamos por la inolvidable Jane Anjoon. Y al actor por su rol de mutante que ahora su llegada a Japón, llevado por una chica oriental de pelo rojo que le dice que un anciano moribundo necesita verlo con urgencia, comienza a perder sus poderes de invencible, de ganador, de inmortal. Una película llena de acción y emociones, donde la muerte le ronda a través de los recuerdos de su asesinada novia Jean Grey, que recurrentemente vuelve a través de sus sueños y se reitera, luego del atentado en Nagasaki, donde él, Wolverine, salva a un joven japonés, Hashida, que resulta ser el anciano que lo manda a buscar para que salve a su nieta. En Japón debe luchar con ninjas, con yacuzas, viper, la rubia que mata con su venenosa litosis y hasta un samurái de plata. En suma, no hace más que pelear, usar sus famosas garras de adamantio y demostrar sus habilidades de parkour sobre el tren que corría a 500 kilómetros por hora en unas escenas inolvidables. Salvo unos 15 minutos de sentimentalismo forzado, Wolverine inmortal es una entretenida película de acción, con un buen guión y un actor que potenció su personaje. Por sus escenas de violencia física y psicológica, fue calificada para mayores de 14 años. Muchísima acción, como podemos ver, este será el gran panorama, especialmente para los seguidores de la saga X-Men. La película va a llegar a todo el país con más de 100 copias y en todos los formatos, incluyendo el 4D, que seguro se va a agotar. Ah, no se levante de su asiento en los créditos, porque al final hay una gran sorpresa. Y ahora veamos imágenes de una película chilena, Barrio Universitario.